Viaja a la NASA en Florida, del 29 de abril al 2 de mayo de 2019, llegando al Holiday Inn en Orlando. Hotel de cuatro estrellas con extraordinarias habitaciones, con instalaciones de primer mundo. Visita el Centro Espacial Kennedy de la NASA, donde conocerás todos los cohetes de la era espacial y el transbordador Atlantis. En un ambiente de exploración espacial, simuladores y la historia de la conquista del espacio. Desayuna con un astronauta. Conoce las plataformas de lanzamiento. Y todas las cápsulas espaciales de la NASA. Y el cohete Saturno V que viajó a la Luna. Informes por WhatsApp 55-2265-8867. Conoce el Centro Espacial Kennedy con armandotuviaje.com, porque los sueños son para vivirlos. Los sueños son para vivirlos. Bueno, ya nos vemos. La espátula del siglo que vivía sus conquistas de la vida milk y el futuro lugar, Tenemos que vidéos las respuestas de la vida a la vida ni el futuro.